Bienvenidos a Revista Turca Mundo. En el día de hoy, te traemos una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Durante un evento de alta moda, la famosa actriz Andercel sufrió un pequeño accidente cuando la percha de su elegante vestido se deslizó, a punto de causar un percance. Pero espera a escuchar lo que ocurrió a continuación. Kerem Bursin, el apuesto galán y compañero de reparto de Andercel, se encontraba cerca en el momento exacto en que la percha del vestido de Ander comenzó a deslizarse. Sin pensarlo dos veces, Kerem actuó con rapidez y galantería, acudiendo en su auxilio antes de que algo grave pudiera ocurrir. Un gesto que no pasó desapercibido y que ha derretido los corazones de todos sus seguidores. La conexión entre Ander y Kerem trasciende la pantalla y en momentos como este, podemos ver que su química y compañerismo van más allá de los sets de grabación. Una muestra más de la increíble complicidad que comparten estos talentosos actores. Además, este acto de caballerosidad ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans no han dudado en elogiar la rápida reacción y la preocupación de Kerem por la seguridad y comodidad de Ander. Una muestra más de la admiración y el cariño que despiertan en su fiel audiencia. En Revista Turcamundo nos encanta poder compartir contigo estas historias que nos muestran la faceta más humana de nuestros actores favoritos. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta increíble muestra de compañerismo entre Ander Cel y Kerem Bursin. Queridos espectadores, si han disfrutado de esta noticia tanto como nosotros al traérsela, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna exclusiva del mundo de las series turcas. Gracias por acompañarnos en Revista Turcamundo. Hasta la próxima.